No se preocupe, esta noche va a ser la mejor noche de nuestras vidas. Vamos a pasar una de aquellas noches, las penas se olvidan, burbujas, mujeres, champán y ¡epa! Bueno, sí, con el dolor y el despecho que tengo y con esta soledad acuesta, esta noche hasta soy capaz de tener algo con amorosa. Perdón, ¿qué quiere decir con tener algo...? Bueno, mire, yo soy un hombre que se prende y tener algo, usted comprende. Con unos cuantos whisky, con la luz apagada, con una almohada que le tape la cara al loro, una noche de esas se puede olvidar fácilmente. ¿Usted la podrá olvidar? Yo va a ser difícil. Ay, ya me está doliendo. Emilio Bici y Fernando Lupis en Dos al Toque. La pareja más despareja y divertida de la radio y la televisión. Dos al toque. Este viernes a las 10 de la noche por Telefe.